Bueno, estamos en Pinturería Acuarelas, Adrián, de celebración en este quinto mes del año, como es toda una costumbre, y con regalos para los clientes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias, Freddy, por acercarte al local. Sí, como todos los años, en el mes de mayo, ahora estamos cumpliendo 31 años de la apertura del negocio, cuando arrancamos allá en calle Presidente Perón, 6-6-4. Y bueno, como todos los años, generalmente hacemos un sorteo. Bueno, en esta oportunidad hemos hecho viajes, otro tipo de cosas, en esta oportunidad vamos a sortear una lijadora y un taladro de la línea Dayatsu. Bien. Es una línea jovista de herramientas que nosotros trajimos hace un año aproximadamente, empezamos a trabajar, que están funcionando muy bien. Bueno, para agasajar un poco a todos los clientes, amigos que están permanentemente acá trabajando en común unión con nosotros, para que tengan la posibilidad de ganar un premio. Bien. ¿Cuándo va a ser el sorteo? El sorteo es el 31 de mayo. Bien. Es viernes 31 de mayo. O sea que todos los que vienen ahora en el transcurso de mayo tienen este cuponcito acá, que lo van a completar. Y lo vamos a poner en una urna. Ya arrancaron, ya se empezó, ¿no es cierto? Se coloca en una urna y el día 31 de mayo se hace el sorteo. Se saca, ¿no es cierto? Los invitamos, por supuesto, para que vengan y participen del evento, del sorteo. Y bueno, ahí van a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ganarse alguno de los premios. Cualquier tipo de compra, ¿no hay un monto mínimo? No, no hay un monto mínimo. De una lija hasta lo que fuere. Sí, sí, no hay un monto mínimo. Además, pueden venir, digamos, hay gente, pintores, gente, clientes, amigos que vienen permanentemente. Bueno, cada vez que vengan y pueden llegar a hacer una compra y llevarse a completar un bolso. Bien, Adrián, vale la pena mencionar que ya la pinturaria hace muchos años anexó herramientas y hay dos tipos de maquinaria, ¿no?, profesionalizadas. Sí. Para quienes no tenemos esa profesión, claro, pero de vez en cuando en la casa hay que hacer alguna regla. Se necesitan, claro, exactamente. Sí, sí, nosotros trabajamos dos líneas. La línea de herramienta lo que es maquita, que es una línea para profesionales, digamos, que es una línea, bueno, ni hablar de la calidad, por supuesto, que generalmente lo usan los profesionales de la construcción o carpinteros, plomeros y demás. Y después incorporamos hace un tiempo atrás una línea muy completa también, pero una línea más jovista, como decís vos, para gente que la va a usar un par de veces no tanto, no tan seguido, que no le da un uso tan intensivo, que está muy, muy buena, con herramientas, digamos, que inalámbricas también, digamos, que andan taladros, lijadoras también, que... Muy buena herramienta, digamos, para los que no lo usamos tan a menos. Muy bien. A esperar el 31, entonces. Esperamos el 31 al sorteo. ¡Gracias!